... Servicios informativos de Navarra Televisión. El PSN iniciará la semana que viene una ronda de contactos con todos los grupos políticos del Parlamento, salvo con Bildu, con el fin de explorar y en su caso articular los mecanismos necesarios para un adelanto electoral en Navarra, que coincida con las europeas. El asunto lo acaba de dar a conocer mediante una nota de prensa el partido tras esta ejecutiva. Esta mañana, de manera unánime, han ratificado las conclusiones de la Comisión de Investigación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La ejecutiva del PSN que cierra filas en torno a su líder, Roberto Jiménez, el 6 de marzo, hablará el máximo órgano entre congresos del PSN, el Comité Regional. A la entrada de esa ejecutiva ya se dejaban entrever posiciones. Una situación muy grave en la que hay en Navarra, una situación excepcional, y una presidenta que no merece estar ni un minuto más en este gobierno. Somos del PSOE nosotros, el PSN, y además somos españoles. Así que todo va bien. Gracias. Y la presidenta Barcina, que hoy estaba en este acto de la Policía Foral, de momento no ha querido valorar esta decisión de la Ejecutiva Socialista y espera acontecimientos. Se espera en las próximas horas un pronunciamiento de Ferraz. De momento escuchábamos ayer esto desde Madrid. Esperaremos por consiguiente a conocer sus opiniones y, naturalmente, para ese momento la Comisión Ejecutiva Federal tomará también sus decisiones al respecto, que serán decisiones tomadas de común acuerdo. Y ETA muestra en un nuevo comunicado que su compromiso es llevar hasta el final el proceso de sellado de armas, iniciado con la Comisión de Verificación Internacional. La banda terrorista advierte de que cualquier ataque u obstáculo a este proceso puede condicionar, eso sí, su viabilidad. El comunicado está fechado el pasado lunes 24 de febrero, dos días después de la emisión de este vídeo, en la que dos encapuchados mostraban a dos miembros de la Comisión Internacional el armamento. Medio Ambiente estudia las causas por las que han muerto cientos de peces en los últimos meses en una balsa de agua conocida como la Estanca, en Corella. Es una balsa de riego que también se usa para la pesca. Y hoy estamos pendientes también del temporal de nieve en la mitad norte de Navarra. El puerto de Belagua de momento cerrado, pero sin mayores consecuencias en la red de carreteras. Y en apenas tres horas y media, Osasuna juega un importante partido en Valencia. Los rojillos se ven las caras con el Levante en un duelo entre dos equipos enrachados. Si Osasuna ha sumado dos victorias y un empate en los tres partidos que lleva sin encajar goles, el Levante acumula siete partidos sin conocer la derrota. Osasuna no quiere que el colchón de siete puntos que disfruta con respecto al descenso se vea recortado. El Partido Socialista de Navarra acaba de hacer público un comunicado con la decisión que de manera unánime ha tomado su Ejecutiva, reunida en la mañana de hoy. Ratifica todas y cada una de las conclusiones de la Comisión de Investigación del Parlamento, así como sus recomendaciones. Exige a la presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina, que dimita y que convoque de manera inmediata elecciones al Parlamento de Navarra, haciéndolas coincidir, dicen, con las próximas europeas del 25 de mayo. El PSN ha señalado que va a iniciar durante la próxima semana una ronda de contactos con el conjunto de las fuerzas políticas del arco parlamentario, de menor a mayor, han señalado, y a excepción de Bildu, con el fin de explorar, y en su caso articular, dicen, los mecanismos necesarios para que la ciudadanía pueda expresarse libremente. También celebrará el próximo 6 de marzo una reunión de su Comité Regional, donde someterán a votación lo decidido esta mañana. Comunicado que ha saltado hace unos instantes a la opinión pública. Una Ejecutiva que comenzaba a las 10 de la mañana, donde ya se dejaban entrever posiciones a las puertas de la sede del Paseo de Sarasate. La expectación era máxima desde primera hora de la mañana a las puertas de la sede central del PSN en el Paseo de Sarasate de Pamplona. Uno a uno llegaban los miembros de la Ejecutiva. Dentro ha sido el más madrugador, esperaba el secretario general Roberto Jiménez. A las puertas de la sede los medios se arremolinan en torno al portavoz socialista Juan José Lizarbe, quien ha presidido la Comisión de Investigación Parlamentaria. Primero, palabras para romper la nube de periodistas. Veo el tema muy bien, pero está lloviendo de una forma, las cámaras se van a estropear, el micrófono también. Este es verde además. A ver. Y después, la esperada pregunta. ¿Confían en el apoyo de Madrid para la moción de censura? Somos del PSOE nosotros, el PSN, y además somos españoles. Así que todo va bien. Gracias. Poco después llegaba Santos Cerdán, secretario de Organización del PSN y mano derecha de Jiménez. Una situación muy grave en la que hay en Navarra, una situación excepcional, y una presidenta que no merece estar ni un minuto más en nuestro gobierno. Momentos previos a una de las reuniones más decisivas de la Ejecutiva de los Socialistas Navarros. De momento, la presidenta Barcina no se pronuncia hasta esperar que se concreta entre Ferraz y Madrid, y de momento Barcina que tampoco ha hecho declaraciones, en espera, como decimos, de lo que ocurra en las próximas horas. El PSOE, en principio, se mantendría con la postura que escuchábamos y que escucharemos de Baleano Gómez de entablar conversaciones con el PSOE de Navarra. La presidenta del gobierno, ayer, tras conocerse la resolución que se adoptaba en la Comisión de Investigación, daba una rueda de prensa donde se mostraba firme en su intención de no dimitir, como se le pedía en las resoluciones. No voy a dimitir, porque yo no voy a seguir la hoja de ruta de Bildu. Y aquel que siga la hoja de ruta que está marcando Bildu para nuestra comunidad y se deje arrastrar por ellos, que lo explique. Esa es la respuesta que da la presidenta a la petición del Parlamento. Dice que su gobierno no comparte las conclusiones de la Comisión y que no se ha demostrado ni corrupción ni injerencias. Ahora, a ejercer tus competencias se llama injerencias. Y a solicitar datos que nunca se han pedido, pues parece ser que esto es un problema y es motivo para una moción de censura. De nada han servido los informes jurídicos, de nada han servido los testimonios, como decía, de los técnicos del mayor rango y de todos, además, que han acudido a esta Comisión de Investigación. Tras concluir la Comisión, Comisión de Investigación o Comisión Trampa, toda Navarra sabe la verdad. Y hace un llamamiento al PSOE. El señor Rubalcaba y la señora Valenciano han dicho que ellos no iban a traspasar la línea de pactar con Bildu. Eso sí, dijeron que si había corrupción, pues esa no se iba a tapar por no llegar a un acuerdo con Bildu. Esa ecuación ya está despejada a día de hoy. No hay corrupción. Luego, confío en ellos y confío en la palabra que han dado. Marcina da por hecho que se presentará una moción que pudiera dar paso a unas elecciones, pero no desvela si encabezará la lista de su partido. Y si hay elecciones, pues miren, en Unión del Pueblo Navarro, las decisiones las tomamos en el seno de nuestro partido. Y yo no soy UPN. La presidenta ha dicho ante la prensa que con el paso de los días ve mejor a su consejera Lourdes Goicoechea. Pues superados los 15 días desde el ultimátum del líder socialista navarro Roberto Jiménez, los escenarios para intentar desalojar a Yolanda Barcina del Palacio de Navarra están abiertos entre la oposición. 12 de febrero, Roberto Jiménez enviaba este ultimátum a la presidenta Barcina. Si Barcina no se va, la echaremos a través de una moción de censura. Su tiempo ha terminado. 28 de febrero, 15 días después, Barcina responde. No voy a dimitir. Y aquel que siga la hoja de ruta que está marcando Bildu para nuestra comunidad y se deje arrastrar por ellos, que lo explique. El dilema no se resuelve, las posturas siguen estancadas. Se mira a Ferraz como piedra de toque para anular los objetivos del PSN. Respuesta de Ferraz ayer mismo. La Comisión Ejecutiva Federal tomará también sus decisiones al respecto, que serán decisiones tomadas de común acuerdo, por supuesto, con los responsables del Partido Socialista de Navarra. Y entre medio, maniobras de ingeniería política para evitar visualizar en el conjunto de España la imagen de los socialistas navarros junto a Bildu, sumando fuerzas para hacer caer al gobierno de Yolanda Barcina. Se cuelan los mentideros del Parlamento la posibilidad de que Izquierda Esquerra lidere la moción de censura con su propio candidato. Esa decisión no la hemos tomado y, por lo tanto, no es ni sí ni no, porque no lo hemos tomado, lógicamente. Somos el grupo más pequeño como tal grupo. Es una cuestión que, insisto, si se plantease, lógicamente la tendríamos que acordar en los órganos de la coalición y, desde luego, ahora mismo no está encima de la mesa. En esta hipótesis, la mirada se desvía a este hombre, José Miguel Nguyen, portavoz de Izquierda Esquerra, que ha ocupado un discreto segundo plano en esta crisis institucional como candidato a encabezar el eventual gobierno de transición hasta las elecciones de mayo. Jiménez tendría que renunciar a estas palabras. Será un gobierno de transición al que yo, como secretario general, optaré a presidir con determinadas circunstancias. Desde Aralarna, Farro, Abay, aseguran que van a dar los pasos necesarios para que se produzca ese cambio en el gobierno de Navarra. Dicen que su voluntad es firme independientemente de quién sea el candidato de ese hipotético gobierno de coalición. Reconocen que ahora todos miran hacia el Partido Socialista y dicen que es inevitable acordarse de lo que ocurrió, ya lo señaló ayer su portavoz Pachi Zabaleta, en el 2007. La candidatura no es el principal ni tiene que ser el condicionante para el cambio en Navarra, que se presenta cada vez más como insoslayable e imprescindible. Que el hecho de que en Madrid guste o no guste o disguste un tema debiera de ser analizado desde el punto de vista de que los que deben mandar son los navarros. El tema está en Madrid. Así fue antes también, en el 2007. El 98% de los miembros del Comité Regional apostó a favor del gobierno de coalición. Y un asunto más. La marcha de la dignidad en Navarra ha partido esta mañana a las 11 desde la plaza del Castillo de Pamplona rumbo a Madrid. El objetivo es llegar el próximo 22 de marzo a la capital del país, protestando durante todo el camino a pie contra el paro, la precariedad y el recorte en los derechos sociales y laborales. En total, 490 kilómetros por etapas. La primera, la de hoy, finaliza en Beriain y así jornada a jornada hasta Madrid, en donde se esperan reunir alrededor de un millón de personas de diferentes organizaciones sociales. Vamos dispuestos a quedarnos, dispuestos a cambiar la situación actual. La situación actual que tenemos solamente se puede cambiar con una afluencia máxima y participación de toda la gente que luchamos por la dignidad, por la dignidad de las personas. Los más ricos son más ricos, los más pobres son más pobres, los niños están pasando hambre y esta situación hay que cambiarla. No podemos aguantar esta situación. ETA afirma en un comunicado fechado el pasado 24 de febrero que la decisión de emprender el sellado e inventariado de sus arsenales, tal como anunció la Comisión de Verificación, es consecuencia del final de la lucha armada. En el texto hecho público esta mañana, ETA señala que con ese sellado se pretende garantizar que sus armas, explosivos y dispositivos estén fuera de uso y quiere ofrecer seguridad, dice el texto, a la ciudadanía y al comunicado internacional y a la comunidad internacional. El comunicado recoge que el proceso de sellado de arsenales ha comenzado y que el próximo compromiso de ETA es llevarlo hasta el final, hasta el último arsenal. La delegada del gobierno de Navarra ha asegurado que lo único que espera de la banda terrorista es que se anuncie su disolución. De ETA se espera su disolución. ETA está como está por la labor que han hecho cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y porque ha vencido la democracia. Es una banda terrorista que yo creo que ya nos está tomando el pelo a todos y quiere hacer algo que diga que se disuelve y punto. O sea, es la única cosa que se espera de la banda terrorista ETA. El gobierno de Navarra ha reconocido este sábado, con motivo de la celebración del Día de la Policía Foral, la labor profesional de 90 agentes y de 15 personas y entidades que han colaborado con este cuerpo policial. La presidenta, en su intervención, ha agradecido a los agentes la labor que desarrolla, verando por la seguridad y el bienestar de la ciudadanía, y ha resaltado que los navarros tienen suerte de contar con esta policía, con su experiencia rigurosa, que, ha dicho, está plenamente integrada en la sociedad. La policía foral, con nuestros compañeros, han influido en su actividad anual. Más asuntos. Cada día se realizan en nuestro país 45 trasplantes de órganos. Dicho de otra manera, 45 personas tienen cada día una oportunidad de vivir de nuevo. Llevar a cabo semejante logro es fruto de un trabajo perfectamente engranado en la sociedad. A la luz del mundo, nuestra cifra es elocuente. Dice mucho de la sanidad de este país. De un sistema capaz de coordinar con éxito 45 trasplantes en un solo día. Récord absoluto. Eso me suena a mí algo increíble. Y motivo de emoción para gente como Francisco. Nos ponen el cuerpo hasta nervioso y excitado a ver esa grandeza. Porque este hombre sabe lo que es estar vivo gracias al corazón de otro. Su trasplante ocurrió hace nueve años. El pasado jueves, otros cinco corazones dieron vida a otros tantos pacientes. Para tres de ellos... Probablemente de no haber ocurrido ese trasplante, en 24 horas el paciente hubiera fallecido. El récord lo completan 26 trasplantes de riñón, 10 de hígado, 3 de pulmón y 1 de páncreas. Todo en un solo día. De un extremo a otro del país y a tiempo para que 45 personas disfruten una nueva oportunidad. Cientos de peces han muerto en los últimos meses en una balsa de agua conocida como la estanca en Corella. Es una balsa de riego que también se utiliza para la pesca. Medio Ambiente investiga las causas sin que todavía haya una conclusión clara. Esta carpa flota triparriba en las aguas de la balsa de la olla de mostaz, más conocida como la estanca en Corella. Es uno de los cientos de peces que por causas que se desconocen han muerto aquí en los últimos cinco meses, a razón de unos 60 diarios. El único alivio para sus vecinos es que desde hace un mes las muertes han descendido. En primer lugar aparecieron lucios de menor tamaño, luego ya más grandes y por último empezaron a aparecer carpas ya de gran tamaño. Ahora ya llevamos más o menos un mes que no aparecen apenas peces muertos en el estanque. El Departamento de Medio Ambiente ha recogido varias muestras de agua tanto del embalse como de los ríos del entorno, pero hasta el momento no han encontrado la causa. Se cogieron de la estanca y de todos los tramos de donde se entraba el agua, del afluente que entra en la lama, pero de allí tampoco se tuvo nada con el analisis. Ya se ha descartado la posible presencia de algas que acabasen con el oxígeno del agua, ya que tras rellenar el embalse siguieron apareciendo peces muertos. Esa idea se la descartamos, entonces ahí estamos que no sabemos tampoco en claro qué puede ser. Aunque hace un mes que estas orillas no amanecen llenas de cadáveres, habrá que esperar a la primavera cuando comience la temporada de pesca para ver cuántas especies han sobrevivido. En nuestro servicio Nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio Nómina. El servicio Nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Osasuna afronta el partido de esta tarde contra el Levante con la moral alta y con la idea de seguir su mando para consolidarse en la zona media de la clasificación. Los rojillos visitan a un rival en una buena racha de resultados. No pierde desde hace siete jornadas. Osasuna se encuentra en el mejor momento de la temporada ya que aventaja en siete puntos al descenso, la mayor diferencia de todo el año. Además se ha hecho fuerte atrás. Acumula tres jornadas sin encajar un gol y siete puntos en su casillero desde la derrota en Villarreal. Vamos en una dinámica buena de no encajar gol, que nos da seguridad y confianza en el trabajo defensivo que se está haciendo. Y también con el ánimo de haber visto Puerta con más facilidad últimamente, pero sabiendo que va a ser un partido totalmente diferente. El Ciudad de Valencia es un campo peliagudo, pero que a los rojillos se les ha dado bien en los últimos años. Además, esta temporada firma unos registros más que aceptables como visitante. En estos dos partidos próximos creo que tenemos que marcar un poco lo que va a ser esta temporada. Si vamos a ser capaces de sumar pronto puntos y llegar con cierto desahogo al final, o si vamos a estar metidos en la pelea hasta el último día. Yo creo que estos partidos son importantes. Javi Gracia cuenta para este partido con las bajas por lesión de Puñal, Marbertrán, Sisi y de las Cuevas. Por lo menos habrá un cambio con respecto al equipo de la última semana. Se trata de buscar siempre la mejor convocatoria, el mejor once y en este caso volveremos a hacerlo con algunas ausencias que ya arrastramos desde hace semanas. Y en este caso pues con una más, pero siempre con posibilidades dentro del equipo y de intentar buscar el mejor once. El choque se juega este sábado a partir de las seis en Valencia con el arbitraje de Pérez Montero. Y los dos representantes navarros en primera división de fútbol sala tienen este sábado una buena oportunidad de consolidar sus respectivos objetivos. Ríos Renovables visita Vulela mientras que Magna Navarra recibe al Manacor. Magna Navarra tiene una gran oportunidad de acercarse al cuarto puesto que ocupa Marfil Santa Coloma, pues los catalanes descansan y los navarros reciben en Anitasuna al penúltimo clasificado, el Manacor. Vamos partido a partido, son partidos muy importantes, estos que al final te clasifican y lo damos todo en cada partido. El conjunto de Iruzun doblegó a los mallorquines por 2 a 4 en la primera vuelta. Sin embargo, y pese a su mala posición en la tabla, Magna Navarra no se fía. Atacan muy bien, siempre van arriba, muy rápidos, habrá que tener cuidado con eso. El portero Iruzun darra está cuajando una fantástica temporada, con paradas inverosimiles está consolidando a pasos agigantados. No es un portero de futuro, es presente. El pasado fin de semana incluso marcó su segundo gol esta temporada. Cada temporada tienes que ir mejorando y cada temporada tienes que dar más. Pienso que estoy bastante bien y que tengo que seguir así, que todavía me queda mucho por aprender. Ríos Renovables octavo puede consolidarse en puestos de play-off e incluso dar un pequeño salto hasta la sexta plaza siempre y cuando gane su partido en Burela, con quien está empatado a puntos, y Santiago Pinche en casa frente al Gran Canaria. Los gallegos se impusieron por 2 a 6 al conjunto Rivero en el ciudad de Tudela. Sin embargo, en el partido del pasado martes disputado en Burela, Ríos ganó 2-3 y se clasificó para las semifinales de la Copa del Rey. Los gallegos buscarán vengarse de esta reciente eliminación. Mañana no solo hay una doblecita en Fútbol Sala, hay más representantes navarros que entran en liza este sábado. El frontón Labrid de Pamplona es el escenario del Clásico Entreola, hizo la segundo a Irujo dentro de la undécima jornada del Parejas. Ambos ya están clasificados para semifinales, pero eso no restará emoción al duelo. El delantero de Goizueta jugará con Arecha Baleta, mientras que el de Ibero lo hará con Tolosa, una vez que Barriola no superó la prueba en la elección de material del pasado miércoles y su suplente Cecilio también está lesionado. Doblecita para el Waterpolo Foral, las chicas del Waterpolo 98-02 reciben al San Andreu. El conjunto de Alfonso Merino sigue con su preparación cara a la próxima temporada, pero que Irene Acabar está sumando algún punto en su casillero, algo que después de 14 jornadas se les resiste. Las catalanas no son el rival más indicado para visitar en estas condiciones, Gelbenzu, pues son cuartas a dos puntos de las terceras y con dos de ventaja sobre las quintas, con lo que no se permitirán un tropiezo este sábado a partir de las 5 de la tarde. A las 7 y media el Club Waterpolo Navarra recibe en Amaya el Concepción madrileño. Los pupilos de Manel Silvestre quieren quitarse el peso de la mala racha que acumulan en Liga. Son seis las derrotas consecutivas que han sufrido. Buena oportunidad para romper esa dinámica, pues el Concepción es penúltimo con solo una victoria y dos empates en 15 partidos. Ninguno de esos puntos ha sido a domicilio, donde acumula siete derrotas en siete encuentros. Un partido correspondiente a la decimocuarta jornada de la División de Honor, que fue retrasado en su día, pues se tenía que haber disputado en febrero. El GH Ledernet juega a las 7 de la tarde en Menorca ante un rival que le trae malos recuerdos. El Valeriano Ayés fue el equipo que eliminó a las Navarras de forma inesperada de la Copa de la Reina de Logroño hace justo un mes. El actual entrenador de las chicas del volei, Chema Rodríguez, dirigió a este equipo durante dos campañas y lo hizo campeón de Liga, algo que pretende repetir con el GH. Las Verdes ganaron por tres sets a uno en el partido de la primera vuelta. La actual Eurvina recibe el Roldán Murciano en el Polideportivo Azcaba a las 7 y media de la tarde. Las Rojas afrontan un complicado choque frente al quinto clasificado. La situación del conjunto de Leandro Fernández no es cómoda, pues pese a ocupar el último puesto que da la salvación, están con los mismos puntos que las antepenúltimas Soto del Real y las penúltimas El Ferrol, ambas ya en descenso. Y mañana domingo será el turno del Elbetia-Anaitasuna. El conjunto de Aitore Chaburu recibe en la catedral al Puerto Sagunto cuarto clasificado por la cola de la Sobal. Tras perder en Gijón, los navarros buscan retornar a la senda del triunfo tras perder la oportunidad de arrebatar al Guadalajara, la quinta plaza. Un partido, el de mañana a las 12 y media en Anaitasuna, situado justo en medio de la eliminatoria Copera frente al Aragón. El miércoles, el conjunto del barrio de San Juan afrontará un choque histórico en el que se jugará su clasificación para la final a cuatro. Y gran paso atrás del Planasa en sus aspiraciones a salvarse esta temporada. Los navarros volvieron a dar muestras de sus carencias perdiendo frente al colista el Barcelona B. El conjunto de la Mua es el que ocupa esta posición en la actualidad. Muy tocado, casi hundido. Así quedó Planasa tras la derrota frente al Barça B. Los de Sergio Lamua recibieron su enésimo mazazo, tal vez este el más fuerte, tras perder por 72 a 77. Los navarros son los nuevos colistas tras intercambiar posiciones con su rival de esta vigésimo primera jornada. La permanencia, al menos deportiva, se antoja muy complicada a vista la nueva exhibición de un equipo desdibujado. Entró bien en el partido un Planasa que sabía lo que había en juego. Las pocas opciones de salvarse pasaban por ganar al filial Blaugrana, máximo candidato junto a ellos, a ocupar los dos puestos de descenso, como de hecho en la actualidad así marchan. Los locales terminaron cuatro arriba en el primer cuarto, misma diferencia que mantuvieron hasta el descanso tras el empate en el segundo. Los catalanes recortaron mínimamente la desventaja en el tercer cuarto. Cristian Díaz, que acabó con 21 puntos y 29 de valoración, intentó sostener al equipo, pero no fue suficiente. En esos momentos comenzaron los despropósitos de un Planasa que se fue viniendo abajo conforme su pequeña ventaja se iba recortando. Los navarros sucumbieron por culpa de un mal último cuarto en donde el Barça sacó siete de diferencia y le dio la vuelta al partido imponiéndose por cinco puntos, cediéndole la plaza de colista a Planasa y cundiendo el desánimo entre el aficionado en Anaitasuna. Además de Díaz, Joaquín Bonome con 18 puntos y 21 de valoración y David Mesa con 14 y 10 fueron de lo poco salvable. Lo mejor de la jornada, que Lourense, el equipo que ocupa la primera plaza de la salvación, consumó su quinta derrota consecutiva y está solo un partido. En la próxima jornada, a falta de cinco encuentros para que finalice la liga regular, Planasa afronta una difícil salida a Lugo para enfrentarse a un breogán que está clasificado para los play-offs de ascenso a ACB. Los navarros se impusieron por 79 a 75 en el partido de la primera vuelta. Significó la segunda victoria de Planasa en la temporada. Fue a finales de noviembre. Desde entonces, tan solo han ganado dos partidos. En nuestro servicio nómina, hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis. Y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio nómina. El servicio nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. De momento es el puerto de Belagua el que permanece cerrado por las inclemencias del tiempo, ese temporal en la mitad norte de Navarra que en principio se está desarrollando sin mayores consecuencias en nuestra red de carreteras. Estamos terminando pero lo hacemos retomando. La noticia del día, esa ejecutiva que ha desarrollado el Partido Socialista de Navarra en torno a las 2 y cuarto de la tarde y tras más de tres horas de reunión, el secretario general de los socialistas navarros, Roberto Jiménez, salía de la sede socialista sin hacer declaraciones. A pesar de la expectación mediática que le esperaba a las puertas, no ha querido pronunciarse y se ha remitido al comunicado que les hemos leído en este informativo de su ejecutiva que ratifica de manera unánime tras las conclusiones de la comisión de investigación. Mantiene su petición de que dimite a la presidenta Barcina la convocatoria de elecciones a la par que las europeas de mayo y para ello han acordado iniciar contactos la semana que viene con los grupos parlamentarios salvo con Bildu. El 6 de marzo buscarán el refrendo en el Comité Regional del Partido. Quien sí ha hablado ha sido la portavoz socialista Maite Esporrín. La escuchamos. Bueno, pues ahora hay que plantearlo al Comité Regional. Quiero decir que todavía no es la decisión definitiva, es la propuesta de la Ejecutiva. Por unanimidad, yo sé lo de aquí y lo de ahora, no sabemos nada más. Gracias. Bien, declaraciones que nos acaban de llegar y que les ofreceremos en posteriores ediciones informativas la siguiente a las 8 y media de la tarde. Nada más, que pasen una muy feliz tarde. Gracias. 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 Gracias.